Bien, cuando hablamos de la Reforma Protestante del siglo XVI, una de las cosas más notorias que nosotros tenemos que poder llegar a considerar es el hecho de que la Reforma va a ser importantes aportes al pensamiento teológico. La Reforma de partida la conocemos nosotros porque se nos ha enseñado de que la Reforma es, en primer lugar, un replanteo de cómo nosotros somos justificados y es entonces allí donde Lutero hace una relectura del Nuevo Testamento, especialmente de las Cartas Paulinas, y puede traer a su propia experiencia personal la importancia de lo que va a significar la justificación por gracia por medio de la fe. Ese aporte va a ser algo definitivo, es a partir de ahí que nosotros hablamos de sola gracia, sola fide, pero a continuación Lutero va también a plantear la importancia que va a tener lo que él denomina la sola escritura, como otro de esos principios que van a ser determinantes en cuanto al aporte que va a ser la Reforma Protestante. Sola fe, sola gracia, sola escritura. Y esto nos introduce en algo que va a ser vital para nosotros, porque es generalmente dos elementos más dentro de esos aportes teológicos que va a ser la Reforma Protestante, que son los que generalmente nosotros descuidamos y perdemos de vista. Me refiero a la libertad cristiana. Lutero tiene un escrito fundamental, en 1520, que se va a llamar precisamente el llamado a la libertad cristiana de todo cristiano. En este texto nos desafía a poder entender que el ser un cristiano bíblico es en definitiva ser un cristiano que piensa con libertad, que piensa con apertura y que piensa de manera crítica, de manera creativa en cuanto a la realidad que no está de acuerdo con lo que enseña la Palabra de Dios. Y por último, Lutero va a plantear un quinto aporte que también perdemos de vista, generalmente incluso en el ámbito eclesial, que es, y no casualmente lo perdemos de vista, que es el hecho de que la Iglesia reformada siempre tiene que estar de manera permanente reformándose. Estos cinco principios, para poder entender, tienen un significado no sólo para el siglo XVI y lo que fue el contexto histórico de Lutero. Lutero estaba apuntando específicamente a debatir, a discutir, a cuestionar el fuerte clericalismo que había en su tiempo, pero por el otro lado, esta cuestión de el dogmatismo cerrado que impedía o hacía que el magisterio docente fuera el depositario de la verdad revelada. Cuando Lutero dice sola fe, sola gracia, sola escritura, nos está planteando un llamado fuerte a romper con todo legalismo. El evangelio de la gracia es un evangelio marcado por la libertad y la gracia es algo que el hombre o ninguna autoridad puede determinar cómo es entregado, es dado gratuitamente por Dios a cada persona. En esto va a estar, lógicamente, planteado el gran aporte en conexión con la libertad de lo que va a ser el protestantismo, porque al plantearse de que la gracia nos es dada por Dios libremente, desde su voluntad, es imposible de que cualquier ley, cualquier dogma, cualquier planteo que se quiera poner en el lugar de Dios, en realidad debe ser tratado como un ídolo, como lo que es. Porque el único que tiene la capacidad de poder justificar a través de su gracia es aquel que por sus únicos méritos obró en salvación para nosotros. De esa manera, él está retomando claramente al apóstol Pablo en las epístolas y especialmente él va a hacer un comentario a la epístola de los Gálatas, porque el gran planteo con el que comienza Gálatas en el capítulo 1 tiene que ver con esto de tan necios sois que habiendo comenzado por el Espíritu van a terminar en la carne. La carne definitivamente no son los pecados morales como generalmente se leen hoy en la Iglesia, sino el pecado fundamental es el pecado de sustituir con una idolatría a Dios mismo. En cuanto al aporte de Lutero, cuando Lutero acerca el pensamiento de que nosotros somos justificados, de que la gracia de Dios está operando en favor de nosotros y lo conecta inmediatamente con la sola Escritura, nos muestra de que junto con Dios, cuando nosotros leemos la palabra de Dios en libertad, en la comunidad de los creyentes, y somos criteriosos a lo que Dios revela y nos habla en el Espíritu, en nuestra subjetividad, tenemos esa posibilidad nosotros, cualquier creyente, cualquier creyente sin ningún tipo de mediación, de poder interpretar libremente la palabra de Dios. No hay magisterio, como decía hace un momento, no hay dogma que nos sea impuesto, no hay autoridad terrenal que nos diga cómo leer la Escritura. Por eso es que para él va a ser tan importante que la Reforma se extienda a través de la concientización de la importancia que tiene la lectura del texto bíblico. Y por eso es que él va a aclamar por una extensión masiva de la educación, porque lo que se necesita es un pueblo preparado para leer las Escrituras, porque hay libertad para poder leer esas Escrituras. La palabra de Dios habla a cada persona que se acerca con humildad y corazón ante él para recibir de parte de Dios el mensaje, la rema de Dios para su vida. Y un aspecto que se conecta con esto va a ser otra de esas grandes banderas que la Reforma va a tratar de acercar, y que sólo parcialmente se cumplió en el tiempo de la Reforma, que va a ser el sacerdocio universal de todos los creyentes. Para que podamos entender, cuando Lutero habla del sacerdocio universal de todos los creyentes, nos está diciendo, ni más ni menos, que cada creyente es un ministro. Para Lutero no importa de que sea mujer, de que sea varón, de que sea niño, de que sea un obrero, pero cualquier oficio es simplemente una función. Y por tanto cualquier persona, cualquier persona puede funcionar como un ministro para la gloria de Dios. A sol y deo gloria, a sólo Dios la gloria, lo puede hacer cualquier creyente, y no sólo aquel que está apartado en un monasterio, en un lugar cerrado puede ofrecer un servicio grato al Señor. No hay cristianos de primera, no hay cristianos de segunda, lo que hay son cristianos, todos salvados por gracia divina. Y entonces Lutero con esto permite, de que cada creyente pueda tomar el rol y el protagonismo de su propia vida espiritual, de que pueda tomar también, no sólo en importancia, la importancia que tiene el propio crecimiento espiritual de él como creyente, sino que también pueda entender de que tiene un rol de servicio dentro del ámbito de la Iglesia y del ámbito de la sociedad y del Estado. Finalmente, cuando me refería a la libertad cristiana, me parece que es algo que necesitamos imperiosamente conectarlo con esto de la Reforma General de la Iglesia. Creo que en general tenemos la tendencia y la tentación de creer que nuestros pensamientos, los pensamientos que vamos formulando, tienen la capacidad de definirnos a nosotros y a las generaciones venideras. Y sin embargo, el pensamiento de la Reforma nos muestra de que siempre tenemos que tomarnos muy poco en serio nosotros y poner nuevamente en su lugar la revelación de Dios y a Dios mismo. Dios es absoluto y nosotros somos siervos de Él. Por lo tanto, debemos, a la luz de la palabra, dejarnos una y otra vez dejar que su Espíritu traiga la Reforma que quiere soplar a través de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Sol y Deo Gloria fue el lema que retomó incluso el movimiento jesuítico que tomó Ignacio de Loyola para su propio movimiento espiritual. Es interesante que ambos movimientos van a ser los más pujantes del siglo siguiente y sin embargo, son los que necesitan una y otra vez ser reformados por el lograr del Espíritu de Dios.